Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los últimos vídeos de la primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Cáncer El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué harán respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene Para eso este mes vamos a utilizar los organos mayores del tarot Rider White Rosa Cruz Sacamos y desplegamos lectura con Rider White Holograma, sacamos dos consejos del tarot o Shosen Y por último un consejo de Lenormann para ver la energía y la conclusión final Como siempre digo Cáncer, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Cánceriano o Cánceriana Te recomiendo que vuelvas y veas también el vídeo de la quincena pasada, lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data Y si tu luna y ascendente son Cánceriano, este vídeo también claramente se adecua a vos ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Vamos a desplegar con Rider Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos Actives la campanita, dame tu apoyo con ese super like Si querés una lectura privada escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com O ingresa a mi página web www.supernova.tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué siente? Seguimos No falta nada más Ok ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Perfecto Muy bien Vamos así Vamos a sacar ahora dos cartas de Sollo C Bueno acá ya salió Las dos Muy bien El juego y la pena Muy bien Y sacamos ahora un consejo de Lenorma La cruz Vamos a ponerlo acá Ahí está Perfecto Perfecto Se ven re bien Vamos a poner así Listo Bueno Vamos a decir los signos involucrados Estoy empezando Primero a decir eso Sí Los signos que más veo acá son Tauro Leo Capricornio Escorpio Sagitario Géminis ¿Ok? Igual con que seas cáncer ya esta lectura es para vos La energía predominante que estoy viendo acá Yo creo que lo que veo es la indecisión ¿Sí? Mucha energía de indecisión Muchas espadas O sea que la mente está re involucrada Y yo creo que es una persona que o se le cayó la venda O está atada de pies y manos O hay una situación que no se logra poder volver a conectar ¿Sí? No sé si esta persona ya ganó su vida Bueno, si es que se separaron hace poquito Creo que la energía predominante acá es de dejar que se calmen las aguas Y si esto pasó ya hace bastante Vamos con una persona que sigue afligida con la separación ¿Sí? En cuanto a los sentimientos me sale el sumo sacerdote Que es el papa de los arcanos mayores Que habla sobre la indecisión La indecisión de vos y otra persona La indecisión de seguir estando solo, sola Y volver a reanudar Conversación Ojo, ¿eh? Es indecisión Pero estás involucrada Involucrado Me sale el rey de copas invertido El diez de bastos invertido El siete de bastos invertido Son energías de querer soltar De querer dejar de tener el corazón herido ¿Sí? Y me salen siete de espadas Que habla de una persona que actuó de manera O sea, con trampa Podemos hablar también de infidelidad O de una persona que se aprovechó de una situación O que no se entregó de una manera O que realmente no se comprometió con firmeza Puede ser también En el caso de que O no se comprometió con toda la situación ¿Sí? Porque no, bueno No sé si tenés hijos o hijas Pero claramente cuando tenés una pareja Esta pareja tiene que comprometerse también con tu hijo Más allá de que, bueno Cada uno sea su mundo Pero Habla de la falta de compromiso O de sentirse aislado o aislada También puede ser eso ¿Sí? De que no se sintió dentro del vínculo Y bueno, por eso se siente herido o herida en este momento ¿Ok? Lo siente Independientemente del tiempo que haya pasado En cuanto a los pensamientos Me sale acá los enamorados o los amantes Y rey de espadas Nueve de oro Tres de basto invertido Yo creo que es una persona que no está mirando al pasado Pero sos parte de su presente ¿Ok? Y la decisión que tomó con vos Por el momento sigue estando firme Más allá de que te admire Que le gustes muchísimo Que todavía le generes electricidad en el cuerpo Que recuerda cuando conectaron De una manera súper profunda ¿Sí? Y bueno, creo que esta persona claramente Sigue totalmente involucrada O involucrado sentimentalmente ¿Sí? Hablo mucho también de De querer Pasar Digamos La situación Es como decir Bueno, basta Tanto tiempo Con dolor En la carta de los enamorados Bueno Acá me vuelve a hablar De un tercero en discordia O que esta persona Ya ranudó su vida Con otra O que bueno Claramente sigue Con el lazo De enamoramiento No estamos hablando No estamos hablando de Solamente de un recuerdo Sino de sentir amor Más allá de que no estén juntos Acciones a futuro Cáncer Me sale La suma sacerdotisa Que también habla sobre Habla mucho sobre una persona Que decide estar sola O estar solo ¿Sí? O que ven Que vos no querés tener Una nueva pareja Como que eso lo entienden ¿Sí? El ocho de espadas Habla sobre Una atadura mental O sea Un pensamiento Que tiene esta persona Que quizás no es el real Y Los pies están en el agua Todas las cartas Que haya agua Hay sentimientos Hay emociones Y claramente Esta persona Sigue estando Con Una unión Sentimental Hacia vos El paje de oro Es invertido Y el 10 de espadas Es invertido En la que No quieren dejarlo Pasar esto No hay acción No hay bastos Entonces no veo Que esta persona No sé Siquiera te manda un whatsapp O aparezca De alguna manera Pero Si Estás claramente En su mente Y en su corazón Constantemente En cuanto a lo que es La pena Y el juego Bueno Acá me está hablando De una persona Que aún siente Mucho fuego En toda esta situación Y que bueno Todavía Está dolido O dolida Por lo que pasaron O sea que Claramente Más allá de que No quiera ver al pasado Que quiera ir al presente Y al futuro Esta persona No deja de Es como que Siente o piensa Que sos su pareja Aún Y que bueno Entiende la situación Que están pasando Y la vive con dolor Porque te extraña Quiere verte Está claro En la carta La norma En la cruz Bueno Se puede ver De muchas maneras Como que bueno Esto es una cruz Que está llevando A esta persona En su hombro En su hombro O que bueno Habla también De los caminos A elegir Acá hay mucha indecisión Por eso digo Puede haber varias situaciones En la que vos Te sientas más Identificado O identificado Habla mucho sobre Las ganas Las ganas que tiene Esta persona De volver Ver a conectar Si Lo veo En muchísimas cartas Que están presentes Lo importante Es saber Que bueno Claramente Si quería sacarte La duda Si esta persona Seguía involucrada Es un sí Y claramente Bueno Está lidiando Con su situación Actual Más allá De que Estás En su mente Y en su corazón Si Bueno Cáncer Dejame En los comentarios Que opinás De esta lectura Mirate el video Anterior Así tenés más datos Viendo como fue Evolucionando todo Si todavía No te suscribiste Hacela ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese super like Y nos vemos Muy prontito En el próximo video De expareja Primera semana De abril Hasta luego Cáncer